Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Life Goes On obtiene su novena victoria en el programa Music Core. En los TDY Awards de 2020, BTS ganó a Artista del Año, Fandom del Año para ARMY, Canción del Año con Dynamite, RM ganó como Biggest Crush, y Jungkook ganó un premio al mejor tatuaje. Hoy se cumple un año desde que BTS nos regaló una versión instrumental de Black Swan. El MV de Fake Love ya sobrepasa las 850 millones de views en YouTube y es el tercer MV de BTS en alcanzar esta cifra. El MV oficial de Life Goes On ha superado los 13 millones de likes en YouTube y BTS es el primer acto en la historia de YouTube en tener 6 MVs con más de 13 millones de likes cada uno. Jimin encabeza el ranking de reputación de marca individual de este mes entre idols masculinos, logrando 25 meses consecutivos en el lugar número 1. Una ARMY publicó en Weverse que si alguien le podría dar fotos como estas, fotos de viajes en las que el 70% es fondo y el 30% es la persona. A lo que V respondió, las he subido. Minutos después, V subió estas 7 fotos a Weverse y dicen, ¿Algún ARMY ganará entradas para el concierto en la primera fila? Aquí hay fotos con 70% de fondo y 30% de persona. ARMY notó que esta foto fue tomada por su amigo Choi Woo-Shik en el restaurante In-N-Out de Los Ángeles. Después del estreno de Dream On de Tiny Tan, se lanzó a través de Weverse Shop una ballena de peluche, la cual se agotó a los pocos minutos. Dicha ballena tenía un costo de 17 dólares. El peluche cuenta con un imán en la parte superior, en la cual puedes colocar a los miembros de BTS. Los peluches de BTS con imán tienen un costo de 13 dólares. Coméntame acá abajo si lograste comprar este peluche. ARMY cree que esto podría estar relacionado directamente con BTS, ya que BTS cuenta con una canción titulada Wailing 52, donde hablan acerca de una ballena. Una OP compartió el relato de una compañera de la escuela primaria de Jungkook y dice, cuando una chica tropezó mientras sostenía su almuerzo, el resto de los estudiantes reían mientras la miraban, pero Jungkook fue la única persona que silenciosamente se levantó y la ayudó a limpiar el desastre. B gana la encuesta de Idol con quien les gustaría ser un muñeco de nieve. RM superó las 400 millones de streams en Spotify, combinando sus colaboraciones y reproducciones totales de mono. Un compañero de la escuela de Jimin compartió lo siguiente, Jimin era mi compañero antes de su debut. Desde la escuela primaria tuvo este talento para fascinar a la gente. Él se preocupaba tanto por sus compañeros, hasta el punto en que los padres le dejaban notas agradeciéndole por sus cuidados. Sus habilidades de baile eran sobresalientes. Sabía que definitivamente debutaría. No hay nada malo en Jimin, es una buena persona y es muy agradable y apasionado. La hermana de Hobi compartió estas fotos en su cuenta de Instagram oficial, de la sesión de fotos que tuvo con sus vestidos de novia. Se cree que la boda será en un par de días y lo más probable es que J-Hope asista. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Suscríbete al canal!